Buen mediodía, ¿cómo les va? Hoy es un miércoles especial para este equipo periodístico porque vamos a poder entrevistar a Cristian D'Amico, vicepresidente segundo de Newell's y candidato a presidente en las elecciones que dentro de cuatro días, el domingo, definirán a la nueva gestión, a las nuevas autoridades del club, del club más importante del interior del país y se da un gusto poder saludarlo y entrevistarlo a Cristian hoy en un día muy especial cuando Newell's viene de lograr un empate en Copa Sudamericana noche muy importante para seguir robusteciendo la confianza y el conocimiento entre el nuevo entrenador Germán Burgos y los jugadores. Cristian, ¿cómo estás? Buen mediodía, gracias por darnos este tiempo. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo andás? Buenas tardes a todo el equipo, toda la audiencia, un poco cansado pero contento. Me alegro mucho, me alegro mucho. Cristian, mirá, quería preguntarte que empezaste a gestionarlo vos, a liderar la gestión en el club hace un poco más de dos años y muchas medidas implementaste, como por ejemplo que Sebastián Perata se encargue del fútbol, la contratación en un momento muy importante bisagra en Newell's que era el tema del promedio y lo contrataron a Darío Kudelka como técnico, pero no sólo que vino Kudelka sino que llegaron una serie de jugadores que le aportaron jerarquía al plantel de primera división y esa jerarquía le permitió justamente a Newell's ayer debutar en Copa Sudamericana. Ni hablar si el torneo no se hubiese suspendido por la pandemia el año pasado, era tan bueno el andar de Newell's que yo en lo personal no tengo dudas que Newell's hubiese jugado Copa Libertadores. Dicho esto, en la gestión le devolviste al club a Maxi Rodríguez, le devolviste al club a Pablo Pérez, pudiste traerlo a Ignacio Escoco, pudiste traer lo que no es menor al maestro Jorge Bernardo Grifa, pudiste hacer cargo de que todas las divisiones menores de Newell's sean manejadas por Enrique Borrelli, por Juan Cruz Anselmi y una serie de entrenadores dentro de los que destaco y mucho a Diego Mateo, el retorno de llano al club, es decir, todas medidas que creo que lo han potenciado mucho a Newell's, te escuchaba el otro día en una nota que le dabas a Javier Ciño en Canal 3, hablar de que hoy Newell's está entre los cinco mejores equipos en inferiores, ¿qué más le falta a Cristian D'Amico para que en la gestión el club aún siga creciendo? Bueno, mira, Kili, realmente, primero y principal, hiciste un muy buen resumen, son todas cosas reales, eso es gestión real, no estamos hablando que son promesas, sino es lo que pudimos hacer realmente, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pudimos reordenar el club para que de esa manera volvamos a nuestras raíces, pero todo esto fue posible primero por la visión que teníamos para llevar al club a lo más alto y aún falta, vamos a seguir mejorando, de eso no me cabe la menor duda y por eso tomé la decisión de ir por otro periodo más, por otros cuatro años más, donde esta vez voy a estar acompañado de un montón de gente que trabaja a destajo por el club, donde para mí es un orgullo que el maestro Jorge Bernardo Grifa haya aceptado estar en la lista, yo creo que eso es un espaldarazo y hacer un apoyo muy claro a lo que es la gestión y sobre todo a lo que a él más le importa, que es el crecimiento en las divisiones juveniles de Newell. Pero no obstante, todo esto se pudo hacer también porque fuimos acomodando el club desde lo económico, desde lo institucional, donde Newell hace cuatro años atrás tenía una cantidad de cheques rechazados tremenda, hoy no tiene ninguno, no solamente no tiene ninguno, sino que se pagaron todos esos cheques, no solamente eso, sino que Newell hace tres años consecutivos que tiene balances con Superávit y además hoy Newell está entre los siete clubes del fútbol argentino que menos dinero tienen, como ya salió en una nota publicada por un medio muy importante. Todo tiene que ver con todo, por eso nosotros tuvimos que trazar un plan hace tres años atrás cuando decidimos hacer un cambio de 180 grados en la gestión donde le explicamos al presidente que tenía que tomar otro perfil y confiar en lo que íbamos a hacer nosotros. Y bueno, pasó el tiempo, se fue cambiando el club, hoy nuestra institución tiene cimientos sólidos que te permiten crecer en todas las áreas. Nosotros agarramos un predio de Yavistan, que estaba en muy buen estado, pero lo transformamos a ese predio a uno de los tres mejores del país. Pero esto no queda ahí, nosotros queremos tener el mejor predio del país y estar entre los diez mejores predios de Sudamérica. ¿Por qué? Porque eso es fundamental para nuestro proceso formativo de juveniles, que claramente hoy se está viendo el resultado de todos estos años de trabajo, donde ayer en un partido muy difícil, en un partido internacional, con un rival brasilero que siempre son complejos, que viene hace diez partidos invictos, terminamos el partido con un montón de jugadores de nuestras inferiores, los cuales tienen un gran potencial, se tienen que seguir afianzando en un contexto de equipo, que tenga jerarquía también y experiencia, como los referentes que vos nombraste, con un técnico que claramente, claramente este técnico entendió muy bien lo que es Newell y que tenemos que volver a nuestras raíces, poniendo juveniles, mirándolo, observándolo, tratándolo de mejorar. No solamente eso, sino que fuimos por más, a pesar de que teníamos que hacerle frente al pago del fie comiso de la deuda generada por López en 14 años de una nefasta dirigencia, donde no hubo democracia en el club, donde nos pegaban a los socios en el estadio, donde te perseguían por poner una bandera de Marcelo Bielsa, donde nos cerraron el club, donde nos destruyeron las inferiores, donde nos destruyeron Malvinas, donde nos destruyeron el colegio, nos cerraron el club, nadie podía entrar, y todo eso generó esta gran deuda que fueron 10 millones de dólares, los cuales, esta comisión directiva, tocó hacerle frente al 80% de esa deuda, ya que las cuotas más altas estaban en estos últimos cuatro años y medio, lo cual llegó a ser un esfuerzo tremendo desde lo económico, que en algún momento te perjudicó, en lo futbolístico no te permitía armar equipos competitivos, pero la realidad es que cuando vos sos dirigente, y realmente vos lo que querés es el bien de la institución, a veces tenés que tomar decisiones que no son políticas, pero son las que realmente le hacen bien al club, y eso es lo que hicimos. Pero bueno, allá por mayo del 2019, cuando vino Darío Kudelka, para sacarnos de una situación compleja, se armó un plantel competitivo, el cual nos permitió clasificar a Copas Americanas, y si no se hubiese detenido la Copa de la Liga, tal vez hubiésemos entrado en zona Libertadores y hubiésemos peleado esa Copa de la Liga, no me cabe la menor duda. No solamente tuvimos que pagar el 80% de la deuda a esta comisión directiva, sino que también pudimos hacer algo que hace casi 30 años que no ocurría en New World, que fue adquirir un nuevo predio, el cual hay que pagarlo todavía, con una forma de pago que el club la va a poder enfrentar, porque tenemos todo previsto para poder hacerlo en los próximos cuatro años, donde te digo que la semana pasada pagamos una cuota de 150.000 dólares, donde en esa nueva sede social y deportiva se va a armar todo para que el socio pueda empezar a disfrutar más aún de su club. Volver al club de la década del 80, del 90, donde los deportes amateur y la vida social eran muy importantes, y obviamente ahora que el club recuperó la autonomía, que volvemos a tener 100% de las decisiones que tomemos los dirigentes sin tener que consultarle a nadie para poder seguir afianzando el proceso futbolístico de primera, porque ahora la meta que tenemos para estos próximos cuatro años es que New World todos los años sea protagonista, que todos los años New World pueda jugar una Copa Internacional, que pelee títulos. Pero bueno, para poder hacer todo eso teníamos que acomodar el club, desde lo económico, lo financiero, lo institucional. Y se ha logrado, y se ha logrado con creces. Yo le tengo que agradecer a los empleados, tengo que agradecer a los cuerpos técnicos de turno, a los planteles de turno, a mis colaboradores, y sobre todo al socio. Al socio que ha hecho un gran esfuerzo. Que a pesar de estar atravesando una pandemia sanitaria, la cual nos llevó como consecuencia a una pandemia económica, siguió pagando su cuota. Hoy New World está entre los cinco clubes del fútbol argentino que mayor porcentaje de pago de cuota societaria tiene. Entonces, esto que logramos, lo logramos entre todos. Con la comisión directiva tenía muy claro hacia dónde ir. Pero esto era imposible sin el apoyo de todos. Y eso es lo que yo quiero para estos próximos cuatro años. Seguir teniendo el apoyo de todos, porque estoy plenamente convencido, lo siento en mi corazón, que vamos a terminar de pegar el salto de calidad a nivel institución, a nivel infraestructura, a nivel futbolístico. Y todo esto va a ser posible con el trabajo mancomunado de todos. Así que realmente estoy muy contento que tengamos elecciones el próximo 25 dentro de unos días. También es un gran logro. No nos olvidemos, estuvimos 14 años sin democracia, sin poder votar. Y que hoy el socio pueda brindar su apoyo a la gestión. Y si no es así, que pueda venir a votar es algo muy bueno para nuestra vida institucional y para seguir creciendo como club. Así que realmente estoy tomando esto como un momento de alegría y disfrutándolo, porque estas son las cosas que enaltecen a nuestro club día a día. Cristian, vos sabés que en estos días he podido entrevistar a Roberto Menzi, a Lucía Salinas. Ayer fue muy emotiva también la entrevista que hicimos con Javier Machi, con el ingeniero Conde, y todos, todos estos entrevistados que te mencioné te elogian, te elogian tus valores humanos, que creo que eso es lo que te hace distinto al resto y creo que es tu mayor capital porque tus talentos, tus dones, puestos al servicio de Newell, creo que el propósito en tu vida lo estás realizando. Ayer me encontré con socios de Newell en la puerta de Malvinas y les preguntaba si ya tenían decidido a quién votar el domingo. Los tres socios me respondieron a D'Amico, les pregunté por qué, porque no nos olvidamos que aquí en la puerta de Malvinas hace algunos años atrás había empleado que estaban en huelga porque no recibían su salario, lo mismo que en el Club del Parque Independencia. El socio ve cosas que a veces el hincha común no ve, Cristian. Sí, es verdad, es verdad. La verdad que hace tres años y medio atrás, cuatro, el club atravesó una situación difícil, por eso también se hizo el cambio en el quiebre de la gestión, hasta donde tal vez Eduardo no había tomado las decisiones correctas y con el resto de mis compañeros de comisión directiva, con mis colaboradores, con mucha gente que trabaja Don Oren, trazamos un plan para llevar a esta realidad que hoy estamos viviendo como club. Todo eso es parte del pasado, uno aprende de los errores, eso es fundamental, poder aprender de los errores, por eso también es muy importante que este proceso pueda continuar, porque la verdad que le hemos sacado cuatro años de ventajas a todos. Nosotros, nuestra mejor campaña política es la gestión, es mostrarle al socio cómo está el club, cómo está el colegio, cómo está Bellavista, cómo está Malvinas, cómo está nuestra sede, cómo está nuestro estadio. El 31 de marzo pasado le devolvimos la llave del club al socio. Después de 20 años que Newell estuvo concursado desde el año 2001, escribimos entre todos una página gloriosa dentro de nuestros 117 años de vida, donde tenemos que aprender de esa época nefasta para que nada, nada similar pudiera ocurrir en el futuro. Tenemos que retornar a nuestras raíces y hoy vamos por el camino indicado. ¿Podrá llevar un tiempo más? Por supuesto. Claro que sí, pero hemos logrado muchísimo. Y la verdad que eso es algo que me da cada vez más fuerza. Yo, vos me conocés creo que hace un tiempo largo antes de antes de esto de ser dirigente. Yo me preparé mucho para para estar en el club cuando en el 2016 me propusieron estar en la lista. Primero dudé porque tenía que acomodar cuestiones personales, laborales, familiares. Tuve el apoyo de toda mi familia, lo cual es fundamental y yo pude dejar mis empresas dándole tiempo menor a mi familia y me aboqué 100% al club con errores y con aciertos. Pero di todo lo que podía dar por el club por eso también estoy tan convencido para estos cuatro años porque como te dije lo siento dentro de mi cuerpo que vamos a lograr muchísimas cosas. socios, dirigentes, empleados y te puedo asegurar que quien te habla junto a mis nuevos compañeros de comisión directiva que como te decía es un honor que esté el maestro Jorge Bernardo Grifa que esté el hijo de uno de los grandes presidentes que tuvo New Versoil Voice Armando Gotti que esté su hijo Claudio también es un honor después después bueno no quiero nombrar a todos pero gente muy honesta gente muy trabajadora que están dispuestos a hacer y a dejar todo en la próxima gestión así que bueno vamos a seguir trabajando de la mejor manera posible ya estamos programando el club para todo para todo el 2021 para seguir atravesando esta pandemia económica también porque por ahí yo escucho algunos candidatos que que no hablan de esta pandemia que estamos atravesando nadie dice che que bien y hubo hace un año de pandemia y no solamente que paga todos los sueldos que está todo el mundo al día sino que hicieron un montón de obras se entró en una copa sudamericana y son cosas que hay que valorar porque al margen al margen de las chicanas políticas tienen que estar contentos por la realidad que está viviendo el club después como te dije para mejorar en todas las gestiones hay estamos preparados para hacer una evolución del proyecto donde este frente rojinegro es el único frente cuando tal vez todos decían de la unión de la oposición todos terminaron siendo solos con agrupaciones sueltas y en cambio el oficialismo terminó uniendo la agrupación desde junio autoconvocados el movimiento rojinegro querido socias y socios independientes todo el grupo del masterplan que son un grupo de personas muy capacitadas profesionales empresarios y realmente se conformó el único frente que se presenta a las elecciones el frente rojinegro con una muestra de pluralidad con una lista que tiene gente de experiencia gente adulta gente joven mujeres todo para tratar de seguir llevando al club a donde se merece a ese lugar donde nunca tendríamos que haber estado haber dejado de estar y que lamentablemente desde el año 1994 al año 2008 nuestro club único que hizo fue involucionar en todos los aspectos gracias a la gestión de Eduardo López ha llegado y se cuace así que bueno todo lo que está por venir es bueno por eso por eso yo la verdad le quiero le quiero pedir al socio a la socia que se sumen que se sumen porque pusimos el el club en orden fuimos por más y salimos del fideicomiso logrando la independencia económica y tres balances positivos consecutivos decidimos dejar de improvisar y construir un proyecto deportivo fuimos por más y hoy tenemos un centro de entrenamiento modelo somos de las mejores inferiores del país entre las cinco mejores de AFA volvimos a competir una copa internacional y apostamos por un técnico que está demostrando estar a la altura de la institución donde todos somos Newwell decidimos hacer frente a una pandemia sin paralizarnos y fuimos para adelante hicimos muchas obras fuimos por más hicimos obras mejoras cuidando al socio adquirimos adquirimos esas ocho hectáreas linderas a bellavista para que se pueda ampliar lo que es el fútbol profesional y juveniles y la nueva vida social del club que pretendemos y que proyectamos en un proyecto a corto, mediano y largo plazo porque esto no va a ser de un día para el otro decidimos ir por un futuro más para Newwell vamos por más y formamos un equipo plural y profesional con experiencia apellido que nos llenan de orgullo presentamos un proyecto de gestión integral para todas las áreas del club que es una clara evidencia de una visión de cómo vamos a dar el salto de calidad desde las bases que hemos hecho en estos últimos casi tres años ahora no queremos parar podemos parar y estas elecciones tenemos que ir todos juntos todos para ir por mucho más por eso no tengo la menor duda invito al socio y a las socias que vengan a apoyar este proyecto el cual está en marcha acá no es un proyecto escrito en papeles con la idea de hacer esto no acá hay gestión acá el socio lo ve logramos logramos un montón de cosas y vamos a seguir logrando un montón de cosas más Newwell no tiene techo pero siempre y cuando nos unamos todos y tiremos para el mismo lado porque eso es lo que venimos haciendo en estos tres años y te prometo que el día 26 de abril como presidente de nuestra gloriosa institución voy a llamar a todos los candidatos que se hayan presentado a las elecciones y los voy a invitar a sumarse a una mesa de diálogo y que el que quiera realmente trabajar para la institución va a tener lugar porque Newwell tiene que cambiar la política la política tiene que ser sana tiene que ser buena tiene que ser progre y no me cabe que a partir de este 26 de abril lo vamos a lograr porque están dadas las condiciones para que Newwell siga creciendo Cristian lo que me contás que me imagino que al socio de Newwell también lo conmueve como a mí en lo profesional periodísticamente hablando es que contás a mí no me llama la atención porque el otro día en una entrevista televisiva el doctor Astore reconoció que vos lo invitaste a tu casa y él estuvo en tu casa algo que te dignifica porque siempre has reunido a tu gente en tu casa en Copia Express lo hizo con mis propios ojos cuando hace cinco años atrás te visité y allí estaban reunidos vos Juan José Concina y Eduardo Bermúdez y siempre has sido fiel a tu equipo de trabajo y el otro día yo confesé aquí en el programa se lo confesé a Lucía Salinas que el el valor de la fidelidad yo a los 47 años lo aprendí de vos porque ser fiel en las malas y en las buenas y ser de palabra como sos vos hoy en el mundo encontrás poca gente por eso yo quiero destacarte tu dignidad humana que vos a la palabra le das un valor y ahora Cristian dejame continuar con la entrevista porque Daniel León quiere hacerte preguntas bueno ¿qué tal Cristian? ¿cómo te va? ¿cómo estás? Daniel ¿cómo estás? Kili te termino mira no hay nada más importante por lo menos eso me enseñaron de chiquito en mi casa en mi colegio de primaria el San Casimiro eso es lo que me enseñaron en el colegio San José donde hice seis años la carrera de técnico en electrónica donde compartía todo el día porque era doble turno nos enseñaron el valor de la palabra es lo más importante no hay papel que equipare lo que uno diga y se comprometa a cumplir con su palabra y eso es lo que todos tenemos que tratar de hacer cumplir nuestras palabras tratar de cumplir nuestros objetivos siempre de manera sana y lo hable y este es el camino que queremos para nuestro club que siga creciendo hoy Newell hoy Newell está visto por el cambio que se han hecho en estos últimos tres años como un club serio como un club ordenado como un club pagador y esto ahora hay que mantenerlo que es muy difícil también pero el equipo que se ha formado tanto como comisión directiva como los distintos grupos de áreas que tenemos hoy en la institución donde cada una de sus áreas tiene un referente un responsable sumado a los colaboradores son los que nos han permitido llevar el club a la realidad que estamos viviendo hay para mejorar por supuesto que hay para mejorar siempre hay para mejorar y más en un club de la envergadura de Newell el club que más campeonatos ganó en la historia del profesionalismo en el interior del país y yo te prometo y le prometo al socio que vamos a seguir por este camino pero para eso lo único que necesitamos es el apoyo del socio ojalá que el domingo vengan a votar estén tranquilos que hay un gran protocolo sanitario donde la votación va a ser muy rápida y nadie va a correr ningún riesgo pero es fundamental que valoricemos nuestra democracia es fundamental que si estás contento con la gestión venga y no apoyes con tu voto porque es tu gestión esta es la gestión de los socios también así que ojalá que el domingo podamos revalidar de esto pero de manera contundente con el mayor consenso posible a mayor consenso más logros más respaldo institucional así que como te dije estoy muy contento por lo que va a vivir Newell este próximo 25 de abril y no me cabe la menor duda que va a ser un día importante en la historia del club bueno Cristian bueno lo que yo te quería sumar y decirte es el que el valor de la palabra como decías vos como decía Cristian recién eso es lo que te va dando la credibilidad y se presentaron dos situaciones complicadas sobre todo a un mes a un mes y medio de una elección porque Newell se queda sin técnico y recién te escuchaba decir que hay veces que hay que tomar decisiones políticamente no convenientes y ustedes se animaron a contratar se animaron porque estaban preparados porque hubo gestión de traer como director técnico a una persona como Germán Burgos que no tenía absolutamente nada que ver con la historia de Newell como si había ocurrido en otras oportunidades con técnicos como había llegado Martino Gallego Sanabria y sin embargo ustedes a 40 días de una elección apuestan para mí una sabia decisión pero bueno los resultados hay que demostrarlos luego en el campo de juego con un entrenador que no tenía nada que ver con la historia que no había entrenado nunca en forma personal porque siempre fue un empañante de entrenador como lo fue con el Cholo Simeone pero con una trayectoria una sapiencia que ustedes conocían pero que era difícil que el hincha pueda apoderarse por la desconfianza que tenía ante esta situación por eso yo quiero remarcar cuando vos me decís decisiones políticamente no convenientes porque por ahí era mucho más sencillo para ustedes elegir a un entrenador ligado a la institución que inmediatamente iba a tener la aprobación de la gente porque ya había estado a lo mejor como entrenador como jugador y sin embargo esto yo lo quiero destacar apostaron por Gemmar Burgos para que sea el director técnico de Newports Sí yo te voy a decir algo tenés mucha razón no es alguien que esté ligado al club pero lo de Germán la Secretaría Técnica encabezada por el director deportivo Sebastián Perate y secundado por un montón de personas que tal vez no tienen exposición pública pero hay mucha gente trabajando lo veníamos observando hace un tiempo largo y ¿sabes qué? ¿vos sabés que tiene mucho que ver con Newell, Germán? y yo te voy a explicar cuál es el gran punto de partida de las coincidencias que tiene con Newell y son los principios bielsistas que él tiene y son los que hoy nosotros estamos viendo en el día a día de trabajo la verdad que estoy no sorprendido porque sabíamos cómo era él pero viéndolo en persona que el tipo está 18 horas del día trabajando pensando ejercitando para tratar de ver las ideas al plantel nos pone muy contento día a día con cada acción que él toma inclusive hasta como persona porque realmente es una persona muy humilde con todo lo que él ganó como jugador de selección después habiendo logrado tantos títulos habiendo estado tantos años en el fútbol europeo donde dejó su zona de confort donde dejó sueldos importantes en euros billetes y venir a Newell solo porque él sabía muy bien cuál era nuestro proyecto futbolístico sabía muy bien lo que estábamos haciendo a nivel institucional en nuestras inferiores a nivel infraestructura en nuestro predio para transformarlo uno de los tres mejores del país y sabe que vamos a seguir creciendo donde la plata nunca fue un problema la plata fue lo último que hablamos nos dijo sí sin haber arreglado el dinero o sea tomemos la magnitud del pedazo de entrenador que trajimos como persona y estoy seguro que todo eso se va a volcar en resultados hace solamente cinco semanas que es nuestro entrenador y ya se ve un cambio profundo en el equipo un equipo que está dando todo en la cancha donde cada vez se nutre más de futbolistas surgidos de nuestra cantera mira anoche después del partido hablaba con el maestro el maestro tenía una alegría Jorge Bernardo Grifa tenía una alegría inconmensurable pero no por el resultado porque hasta podríamos haber perdido y podríamos haber ganado que son los resultados posibles en el fútbol pero la alegría de Jorge de Grifa anoche era que me decía Cristian un montón de juveniles tuvimos en cancha eso es lo que tenemos que seguir haciendo como lo venimos trabajando hace tres años vamos por el camino correcto Cristian esto es cuestión de tiempo la fruta está madurando por eso estamos tan convencidos en lo que estamos haciendo y todo lo que va a venir para Newell va a ser mejor también te quería destacar si es y coincido plenamente con vos la escuela de Bielsa a full con todo lo que tiene que ver está relacionada a Bielsa que él lo ha tenido como entrenador mucho tiempo haberse formado con él también con Grigol eso nosotros siempre lo destacamos cuando le tocó llegar desde Mar del Plata a Caballito para comenzar su carrera como director técnico y ser dirigido por Grigol también otro maestro y bueno está formado y yo creo que por eso han dado en la tecla con el Monoburgos y algo que también quería destacar también es el tema de la tribuna en News siempre que lo charlamos con Luis Conde lo invitamos a Delepresos y Canallas a la tele tres años atrás él nos decía mirá Daniel mirá Kili este no es el momento para hacer la tribuna tenemos la idea tenemos el proyecto y cuando para él por ahí hubiera sido mucho más fácil que ya en los próximos meses comenzaba la construcción o que ya estaba en la idea de empezar inmediatamente a construir esa tribuna que necesita News porque es una manera de agrandarse de que la gente sea más cómoda y sin embargo él en ese momento decía que no que no se podía hacer y que había que esperar pasaron tres años de esto y cuando lo volvimos a charlar con Conde me dijo mira entro para hacer la tribuna en News nosotros presentamos los planos en la municipalidad y yo creo que este año se va a poder realizar ¿es así esto Cristian? si la verdad que te voy a hacer realista Kili no solo queríamos usar el tema de la tribuna como algo electoral pero bueno a veces las cosas se filtran hay algún periodista consiguió el número de expediente de presentación para el inicio de obra y bueno pero la realidad es que tenemos todo presentado estamos esperando en lo que hay de la municipalidad que eso es algo que no depende de nosotros pero la verdad que que es algo que nosotros queríamos hacer desde el primer día pero bueno la situación económica del club donde había que priorizar el pago del fidecomiso al juzgado no nos permitió hacer y ahora estamos en condiciones de darle para adelante con la obra y yo creo que si va todo bien tal vez en mayo ya podamos comenzar con la primer parte de la obra porque tenemos tenemos parte del presupuesto para eso obviamente que gran parte del presupuesto se va a abocar al fútbol profesional para el próximo mercado de pases donde ya con el técnico venimos trabajando posibles incorporaciones de jerarquía para tratar de seguir potenciando el plantel y sobre todo a nuestros juveniles Cristian en 10 días se va a venir un partido clásico vos sabés todo lo que representa un partido para la ciudad cuando se enfrentan Newell's y Central y yo recuerdo que cuando charlaba con Walter Catanio el presidente de Newell's allá en la década del 90 que le tocó bueno una época gloriosa 92, 93 y yo siempre le preguntaba en qué tenía que estar atento un presidente cuando se iba a jugar un clásico cuando se venía el clásico y él me decía mira además de confiar en el equipo bueno en aquel momento Newell's tenía un gran equipo y seguramente le daba mucha confiabilidad pero sin embargo él me decía que esa semana previa había que tener presencia en AFA nada más no es porque sospecho ni nada pero yo quiero tener presencia en AFA esto es tan así ahora Cristian ahora porque se lo ve mucho más ligado a Newell's con la Asociación de Fútbol Argentino me refiero al acercamiento que han tenido con los dirigentes con Chiquitapia Newell's estaba en una situación complicada en ese aspecto vos coincidís con esto que no me decía Catanio mira yo creo que las épocas han cambiado como evoluciona todo en todos los aspectos de la vida pero tener una buena relación con AFA es algo fundamental pero no solamente por el clásico sino por todo lo que concierne a la convivencia entre un club de primera división con nuestra casa madre realmente Newell's hace cuatro años y medio tomó la decisión equivocada en su momento con Eduardo Bermúdez a la cabeza y bueno yo traté de revertirlo a tal punto que bueno hoy tengo un puesto en el nuevo comité ejecutivo de la AFA debido a la relación que he podido generar con nuestro presidente Claudio Chiquitapia y la verdad que Newell volvió a recuperar un lugar que hacía muchísimos muchísimos años que no lo tenía así que bueno eso también es un logro para el club no es un logro de Cristian D'Amico el puesto es de Newell así que no es algo menor hay que seguir afianzando esa relación que no me cabe la menor duda que con los próximos cuatro años de gestión Newell cada vez se va a ir posicionando más en la AFA porque aparte estamos trabajando para eso te traslado una pregunta que me hacen siempre los socios y los hinchas Cristian va a haber algún tipo de premio para aquellos socios que durante toda esta pandemia que no pudieron concurrir a la cancha siguieron aportando su cuota social ustedes piensan en premiarlo en alguna situación cuando esto bueno cuando se pueda volver al estadio o hacerlo de alguna otra manera con algún regalo con lo que sea tienen pensado en responderle a esta gente que fue aportando en un momento crítico una ayuda que siempre viene muy bien como es la cuota social y eso es lo que te quería preguntar si bueno hemos hecho varios sorteos hemos hecho varios sorteos durante la pandemia con respecto a regalos para los socios inclusive con con la última camiseta y cena especial de Maradona se han sorteado pero pero a partir del 26 vamos a reforzar el agradecimiento al socio el departamento de marketing está trabajando en distintas acciones así que van a venir muchas sorpresas por último lo último que te pregunto tiene que ver con las elecciones hay la garantía absoluta con el protocolo que tiene que ver que me imagino que deben haber preparado para que vaya tranquilo el socio a votar el próximo domingo 25 si por supuesto hay un amplio protocolo se ampliaron la cantidad de mesas se va a hacer en dos niveles en el estadio cubierto donde va a haber una constante ventilación abierta el protocolo está previsto para que el socio venga a votar de manera segura va a ser un acto eleccionario muy rápido se habilitaron una gran cantidad de molinetes para el acceso pronto de todos y que haya una gran distancia social entre cada uno de los que venga a votar un protocolo que fue aprobado sin ningún llamamiento por parte de la municipalidad y la salud de la ciudad así que pueden venir a votar yo los invito a que vengan a votar para mí para Newell es importante que el socio se venga a expresar y bueno y si nos da su voto de confianza muchísimas gracias y como te dije antes tenemos que seguir creciendo entre todos juntos Kili Cristian ¿cómo te va? buen mediodía soy Julián Castellini un placer saludarte ¿qué tal Julián? buen mediodía todo bien un gusto charlar con vos algo te consultaba Daniel en cuanto a la designación importante de Burgos como técnico esto tomó repercusión internacional y en general fue bien valorado por el hincha te pregunto ya no solo por él sino por el cuerpo técnico en general ¿qué valoración haces de ellos en el día a día de Armando de la Morena de Ángel Puebla ¿cómo lo notas en el club y si percibís en los trabajos rasgos distintivos bien marcados de otros cuerpos técnicos que antes había tenido Newell's? sí muy buena pregunta realmente tanto Ángel como Armando son dos personajes hermosos que van de la mano de Germán son dos personas que también están viviendo en el hotel están viviendo los tres en el hotel o sea que su vida hoy ronda alrededor de nuestras canchas de entrenamiento en Bellavista luego que terminan las prácticas con el plantel siguen trabajando si ven una manera de una manera muy distinta de trabajo muy dinámica muy atractiva para el plantel y luego en el plantel también que están muy contentos muy felices se percibe la buena onda entre el plantel el resto de los auxiliares y creo que eso es lo que hoy está demostrando un cambio en el equipo donde hagan seis partidos y el entrenador va invicto y es algo no menor hace mucho tiempo que New West no perdía seis partidos seguidos Cristian y en este sentido también para continuar con el fútbol que valoración haces de todo el ciclo de Sebastián Perata como director deportivo que también fue uno de los cambios importantes que se dieron en 2018 y también si piensan sumar más gente al anigrama fútbol de la estructura del club bueno mira por supuesto que hay una valoración positiva y más positiva uno más positiva aún cuando uno porque esto es importante que el socio lo sepa y entienda nosotros los recursos económicos que hemos tenido han sido muy limitados si uno tuviera la billetera de Boca o de River sería mucho más fácil tener refuerzo y Sebastián se lo tuvo que arreglar con lo que tenía porque la prioridad no nos olvidemos de eso la prioridad era hacer sólido el club pagarle a los empleados y sobre todo pagar la deuda de Eduardo López con lo cual con lo que te quedaba vos podías armar los planteles y así todo en mayo del 2019 se armó un plantel que entró en la Copa Sudamericana donde en esta gestión Newell entró a dos Copas Internacionales cuando Newell en toda su historia entró en dos Copas Sudamericanas y esta gestión le sumó dos más o sea que la valoración es positiva si te puedo decir que el proyecto deportivo no es solamente la primera arranca desde Malvinas donde se hizo una evolución total ampliando Malvinas con el triple de chicos con la incorporación de nuestro predio gracias a que hemos iluminado canchas en Bellavista para ampliar el rango horario y que cada vez pueda ir más chicos a practicar a aprender no solamente por lo que significa el fútbol en sí sino por lo que significa la acción social que brindamos como institución y si lo que te voy a decir que a partir del 26 se va a ser un margente muy importante al proyecto y obviamente ayudarlo a Sebastián en todo lo que viene que es a donde vamos a enfocar nuestros cañones Hola Cristian Roberto Seifer te saluda un placer saludarte buen mediodía Hola que tal como andas buen mediodía muy bien bueno quería consultarte seguramente más allá de todas estas cuestiones positivas que vos marcabas también en esta gestión debes ver muchas cosas también que tienen que corregir y bueno en base a esto y a estas cuestiones que vos seguramente analizas ¿cuáles crees que son esas cuestiones y en qué puntos reforzaste tu próximo equipo de gestión por supuesto en caso de que ganen las selecciones para poder corregirlas Mirá primero y principal vamos a seguir mejorando el fútbol desde Malvina hasta Bellavista vamos a seguir potenciando este proceso que viene muy bien después lo más importante es seguir es seguir afianzando el plantel de primera división que para eso hacían falta recursos económicos que hoy el club al recuperar su autonomía económica nos va a permitir volcar esos recursos al fútbol profesional después algo para corregir que más que para corregir te diría que a ver cuál sería la palabra al tener una comisión directiva que realmente no puedo terminar completa por un montón de cuestiones y sobre todo muchísimos hechos de violencia que hemos tenido al inicio de gestión donde muchos miembros tuvieron que renunciar porque realmente pasamos momentos muy complejos ahora con la conformación de una nueva comisión directiva que tiene grandes personas grandes profesionales grandes chicos muchas mujeres vamos a mejorar muchísimo en la gestión aún y también algo que vamos a implementar van a ser muchas áreas donde muchos colaboradores y personas que por una cuestión que la lista solamente lleva 16 personas se van a sumar a distintas áreas para tratar de mejorar aún más cada una de las áreas que tenemos en el club Cristian gracias por la entrevista no nos queda más tiempo agradecerte por estos casi 50 minutos dejamos solamente a tu cargo el final lo que le quieras decir a los socios y a las socias de News bueno lo dije un poquito ahí en el medio de la nota para mí no hay un dirigente salvador no hay una comisión directiva salvadora no hay un jugador salvador no hay un técnico salvador no hay un empleado salvador acá el éxito del club va a depender del trabajo mancomunado de todos le vamos a sumar a los que nombre entre todos vamos a sacar el club más adelante aún vamos a seguir evolucionando este proyecto vamos a seguir creciendo como institución vamos a mejorar aún más lo futbolístico y no me cabe la menor duda que Newgles no tiene techo pero para eso como te dije necesitamos del apoyo del socio de la socia que vengan a apoyar esta gestión que confíen que vamos a seguir por este camino de orden de seriedad de crecimiento así que el 25 los espero que nos vengan a avalar con su voto gracias cristian el lunes dios mediante seguimos conversando un gran abrazo a todos y a todas gracias por el tiempo y les valoro muchísimo que les importe tanto la vida institucional de nuestro club en una semana tan importante cristian damico dialogando con nosotros en de leprosos y canallas aprovecho y también le doy la despedida a julian a roberto y a daniel